Vamos a comprar la de 99 pesos de peperoni aquí en Domino's Pizza. Esa promoción, 69 pesos de la pizza. No, no la de la farmacia, la de la pizza. Vamos a entrar exactamente, esa de 69 pesos vamos a entrar porque tengo mucha magia. Hoy vamos a Little Caesar, que quede claro. Esta es rellena de queso. Es de Little Caesar. Hoy vamos a demostrar ya, habiendo probado las tres más populares aquí. Pero bueno, hay otra pizza que quizá pruebe para la otra semana. Vamos a probar que tal rica está esta, esta es solamente para mí igual. Bueno, vamos al gran clímax. Vamos a ver cuál de las tres es más rica, cuál te llena más y cuál es la más económica de todas. Ok, bueno, vamos a empezar con la más buena. Para mí, la que tuvo mejor sabor en cuanto al queso, que tienen más queso, porque realmente es lo que más le buscamos a la pizza, que tenga un buen queso y un buen sabor. Se podría decir que del queso tiene un 10, las pizzas hood. Wow, me encantó en cuanto al queso, me encantó demasiado y el pan sabe muy bien. No sabe tan feo. Y pues bueno, en cuanto al sabor le daría un 9 del sazonado. Pero de ahí en fuera, en cuanto al queso tiene un 10 y está muy rica. Y por su precio, que es de 69 pesos, es la más barata de todas. Y se podría considerar que es la mejor, en cuanto a mi opinión personal. Y pues bueno, vamos a pasar con la segunda. Sería Little Caesar. Esta te llena un poquito más que la de Pizza Hood, porque la de Pizza Hood se podría decir que es la que menos te llena, pero también tendría una razón por la cual no te llena tanto. ¿Por qué? Porque como sabe rica, te hace tanto comer más que las otras. Pero bueno, vamos a empezar con la de Little Caesar, ahora sí. Esta, pues su precio también es muy cómodo, ya que vale tan solo 79 pesos, que son prácticamente 80 pesos que vale la pizza. Pero por esa, la verdad, sabe muy rica. Yo la probé también con orilla de queso y sin orilla de queso. Y realmente en cuanto al sabor, me gustó más la de que no traía queso. Pero en cuanto al bordo, solamente me comí la que no tenía, la que tenía orilla de queso. Porque obviamente con orilla de queso te comes todo el bordo. Pero vale 130 y tantos pesos, 130 la de orilla de queso. Entonces es mucha la diferencia. Yo me quedaría mejor con la de 79 pesos. Está muy rica. En cuanto al sabor, tiene un 10. En cuanto al queso, tiene un 8. En cuanto a llenarlo, tiene un 9. Y realmente su precio está muy bien. Es muy accesible para cualquier persona. Vamos con la única, pero no menos importante, Domino's Pizza. Realmente yo no recuerdo cómo era en mi infancia. En mi infancia, la verdad, me encantaba mucho Domino's Pizza. Y antes yo solía ir casi todos los domingos a Domino's Pizza. Realmente después lo cambiamos por Pizza's Food. Yo recuerdo perfectamente, pero no recordaba muy bien. O sea, y realmente ahorita que probé, me encantó. Así que si ahorita prueban ustedes Domino's Pizza, van a darse la gran diferencia. Realmente en cuanto al queso, tiene un 7. En cuanto al sabor, tiene un 7. O sea, realmente no es algo que tú, la madre, quieras tú comerte, atragantarte demasiado con eso. No lo veo mucho. En cuanto a llenarte, podría tener un 10, ya que es la que más te llena. O sea, sin duda es la que más te llena, ya que tiene como ingredientes que hacen que te llenen más y es más grande. Pero su precio es de 99 pesos, si no mal recuerdo. Y la verdad es que por su precio no me parece muy justo. Realmente no me gustó. Podría ser que tiene sus ventajas, como por ejemplo esa que les estoy diciendo que te llena más. Porque si van en familia, obviamente muchos se reparten la pizza por lo regular. Entonces no te llenas. En cambio con esta pizza te podrías llenar. Pero de ahí en fuera no le veo otro. Está mucho mejor la de Pizza Sud y de ahí la de Little Caesar y de ahí la de Domino's Pizza. Y te vas a ahorrar mucho más dinero. Pero en todo caso, si yo les recomendaría que fueran en familia y más, les recomendaría más la de Little Caesar. ¿Por qué? Porque está perfecta para compartirla. Pero sí les recomiendo. Si van a comerla solo o tienen mucho dinero para comprar más pizzas. Claro, con dos pizzas. Porque realmente por su precio está muy bien el de Pizza Sud. Ya que son 69 por 2. No es mucho y pues realmente con eso. Su madre quedan muy ricos y muy saciados. ¿Me explico? Me encantó. Mucho más que esas pizzas. Espero que a ustedes les haya gustado este video. Si quieren que hable de alguna comida en especial, les voy a empezar a hablar de esto. Porque realmente no sé. No sé qué me dio. Porque muchos me dijeron. Oye, tú que comes todo el tiempo comida así chatarra. Tú dime cuál es la mejor pizza. O así. Y me dijeron que pues si era de comida. Entonces dije, no pues adelante. Voy a hacerlo. Y por ahí probé mi reto de comerme la pizza yo solo. O sea, realmente no manches. Sí, o sea, termina más esponjado cada vez. Pero realmente cuando comes pizza no es que comas mal. O sea, si no comes mal todo el tiempo, entonces no pasa nada. O sea, puedes comer mal un día. Pero tampoco exageres. No porque no se pueda ganar mucha grasa en un día en el cuerpo. No por eso vas a comer todos los días. Porque en muchos días, en una semana, en dos días, tres días, empiezas a ganar grasa. Entonces, en un solo día no puedes ganar tanta grasa. Y esa es una ventaja. Casi todo lo liberas. Pongan mucha atención si quieren bajar de peso y comer bien. Porque realmente no es vida si ustedes se malalimentan y engordan. Y si quieren bajar de peso y no comen nada por bajar de peso, no es vida tampoco. Entonces, mejor hagan lo que es mejor para su salud. Coman bien y un día a la semana dense un lujo. Algo que los sacie más.